12.34 minutos, 35, cambia el digital. Bueno, aquí vamos a hablar en esta parte del programa con un hombre de frontera, un hombre de frontera, diputado de mérito, diplomático, director del Comité Internacional contra la Impunidad, sí, sí, bien, y me refiero a Walter Márquez. Walter Márquez vive en fronteras, conoce fronteras, una frontera que es viva, que es dinámica y que tiene implicaciones y complicaciones. Me gustaría, luego de saludarlo a Walter Márquez y presentarle mi respeto, que nos diera un poco el panorama de cómo ve esta situación. Adelante, Walter Márquez, y gracias por atendernos hoy. Leopardo, un gran saludo para ti y todo el evidente, es importante la comunicación de Florida, Florida, indudablemente que la frontera venezolana está, tenemos que dividirlo en la topa, de una frontera en Tachira, como está presentante, y la otra de la frontera de la oscuridad de los náuticos. En la frontera entre San Cristóbal, San Antonio y Cúcuta, pues los problemas son constantes. Ha habido recientemente algunos enfrentamientos con grupos, ante la ley, alrededor del puente Simón Bolívar, y en el caso de la Arauca, que ya cumplió un acto de la conflutación armada, de los grupos de circuitos de Japán, y el ejército venezolano, la ONU se revive por la conflutación en territorio colombiano, o de la superficie electoral. Eso es un caso que se mueve alrededor de la ría Arauca, de aquí, para la Yardia, de la provincia de la Comuniencia. Hay una fuerte conflutación, como esta, en el siguiente de la FAT, del grupo, y la nueva Marquetalia, que de acuerdo a la ciudad, se han alineado, de la ley, con un montón de personas de la ruta de la Cittàpica, y también con un montón de jerárquico, de las familias paramilitares, en el mundo de la Marquetalia, que divide y por parte, el principal ha estado con el apoyo del gobierno venezolano, y ahora se está enfrentando una parte que no le cogió, en la banda, en la parte del presidente Santos, y que ahora, por parte del gobierno venezolano, sin que ellos se entiendan, hay una conflutación muy dura, que conlleva, entonces, estos, a una gran cantidad de muertos, que obligó, la fuerza amistolana, a movilizar toda la señora frontera, y al gobierno del presidente Iván Duque, a hacer lo mismo. Así que estamos en una situación de una techa calma en estos momentos, en el Arauca, tanto del lado colombiano como venezolano, pero hay un incertidumbre de la población, que muchos de ellos, de Colombia, se han desplazado hacia Venezuela, como el año pasado, se desplazaron más de 6.000 familias, hacia territorio colombiano. Y en este complejo panorama difícil, poblacional que nos está describiendo Walter Márquez, le pregunto, el ingrediente que signifique que Maduro decida poner preso a Guaidó, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia? No solamente el caso de Guaidó, que tiene el respaldo de la comunidad internacional, se puede recrudecer la confrontación interna, porque uno no está en condiciones de saber cuál puede ser la reacción de sectores dentro del país que respaldan a Guaidó. Eso se agrega que ayer Jorge Rodríguez amenazó a Evans y a Pérez Vivas, promotores del reverendo revocatorio de ser actores legales contra ellos. Cuando revocar no es un delito, es un derecho. Entonces estamos en una situación de incertidumbre dentro del propio país, y a pesar de que se dio una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y un memorazo de entendimiento firmado entre Nicolás Maduro y Karim Kac el 13 de noviembre del año pasado en Villanflores, se sigue vulnerando y violando los derechos humanos de las instituciones constitucionales, como el caso de Abierta la Zona, un activista de derechos humanos detenido, el caso de la anulación arbitraria de las elecciones en Marina, y también ahora la negativa al referendo revocatorio por parte del Consejo Nacional Electoral, lo cual a nuestro juicio constituye un crimen de la humanidad de persecución política, de acuerdo al artículo 7, numeral 2, literal, eje, del Estatuto de Rojas, por cuanto han privado de derechos fundamentales al pueblo insular, que emanan de la soberanía popular. Así que, el gobierno sigue siendo un poder arbitrario en contra de la población, y también sigue tratando de controlar todas las situaciones en la Corte Penal Internacional, porque el mismo denunciado por seis estados partes, como es Nicolás Maduro, él tiene responsabilidad penal individual, pero tiene responsabilidad penal en el cargo, pero tiene responsabilidad en esto como jefe, como comandante de jefe de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, el artículo 25, 27 y 28, identifican alrededor de Maduro su responsabilidad personal, su responsabilidad en el ejercicio del cargo y la responsabilidad penal, como comandante de jefe de la Fuerza Armada Nacional. Eso obliga a la comunidad internacional a crear un movimiento multilateral para defender a las víctimas de la propia Corte, porque las víctimas son débiles jurídicos frente al poder económico, político frente al poder diplomático de Maduro. Este problema no es solamente jurídico, es un problema de un estado delincuencial en la cual Maduro usa el aparato del gobierno del estado para encubrir sus propios crímenes y por esa razón nos parece bien importante que el fiscal Carincán vaya a Venezuela pero a reunirse con las víctimas, a recabar pruebas, no solamente a reunirse con Maduro. ¿Eso terminará en algo? Lo de la Fiscalía Internacional puede terminar en algo si los Estados parte que lucharon a Maduro, entre ellos Canadá, el propio presidente Iván Duque antes que entregue el cargo en Acosto y el presidente Piñera de Chile que penece su gestión en marzo ratifiquen la denuncia de la Corte Federal conjuntamente con Paraguay cuya presidencia está vigente ya que Perú también disolvió prácticamente el grupo de Lima y Argentina se retiró a la pasta pero se pueden agregar autoritar como el caso de Uruguay Costa Rica el mismo caso de Ecuador y algunos países europeos es decir este no es solamente un problema jurídico es un problema diplomático y político porque el Estatuto de Roma crea los instancias una instancia de carácter judicial que es la Corte Penal Internacional y una instancia de carácter político y diplomático que es la Asamblea de los Estados Partidos que es de funciones de vigilancia y de control respetando la autonomía de la Corte los Estados Partidos tienen que exigir que se cumpla con el Estatuto de Roma y no que se le diga que le siga dando larga a esta situación si nosotros diseñamos una estrategia integrada incluyendo la parte diplomática activando con los comités de víctimas promoviendo pruebas Maduro puede ser escuchado a corto plazo pero no podemos estudiar que el gobierno tiene capacidades más que ahora y esta tiene que ser actualizada por los Estados Partidos que respaldan a Guaidó y a la democracia venezolana gracias Walter Márquez muchísimas gracias por haber estado en la tarde de hoy con nosotros un abrazo salud bien y me voy con esta noticia que rompe el celofán Abelino Guillén presentó su renuncia como ministro del interior el ministro del interior Abelino Guillén renunció hoy al cargo de acuerdo y de acuerdo a fuentes consultadas por Perú 21 luego de esperar por semana que el presidente Pedro Castillo respaldara su lista de cambios en la policía nacional fuentes cercanas a Guillén confirmaron que el ex fiscal presentó esta mañana su carta de dimisión al mandatario desde diciembre existieron diferencias entre el aún titular del interior y el comandante general de la policía Javier Gallardo por los cambios que este último quería realizar en direcciones especializadas de la institución Guillén se opuso en todo momento a la lista presentada por Gallardo pero no recibió el respaldo del presidente Castillo quien se puso del lado del general de la policía nacional peruana el argumento del ministro para rechazar la propuesta del comandante era que quería pasar al retiro a oficiales con experiencia y trayectoria como el jefe de DIRCOTE Oscar Arriola en la policía nacional peruana las designaciones de este tipo se concretan a fin de año no obstante debido a que Gallardo no varió de postura a Belino Gallén se resistía a suscribir los cambios y el mandatario que tenía su última palabra simplemente no acogió la propuesta del ministro breve pausa caliente este hemisferio caliente